Andrea Legarreta impactó a sus fans luego de compartir una atrevida instantánea en la que luce su delineada delantera en un atrevido escote. ¿Qué es Andrea Legarreta? Aunque la presentadora de hoy no es muy conocida por lucir demasiada piel en Instagram, una reciente publicación causó furor entre sus 2.6 millones de seguidores debido al atrevido escote que luce. En la imagen, Andrea aparece posando con una amplia sonrisa mientras presume algunos collares, pero lo que llamó la atención de sus fans fue que la prenda delineaba a la perfección su exuberante delantera. En la descripción de la foto, la estrella dio y escribió el siguiente mensaje. Mis lindos collares de hoy, son para llamar a los ángeles con su armonioso sonido. En cuestión de horas, la publicación obtuvo más de 23 mil me gusta y un gran número de comentarios, en los que los fans de Andrea Legarreta aprovecharon para expresar halagos, aunque los internautas más atrevidos mencionaron que ella es un ángel y no necesita muletos para que le vaya bien. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, Instagram, arroba Andrea Legarreta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments